¿Qué es la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué es la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué es la Organización de Naciones Unidas? Que el 25 de abril de 1945, delegados de más de 50 países se reunieron en la ciudad estadounidense de San Francisco y ahí dieron aprobación a lo que hoy conocemos como la Carta de Naciones Unidas, es decir, la Carta Fundacional de esta organización. La misma Carta fue aprobada el 24 de octubre o entró en vigor, digamos mejor, el 24 de octubre de 1945. Como fue el día en que entró en vigor la Carta Fundacional de la Organización, hoy día, todos los 24 de octubre, se celebra el Día de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, ¿qué recoge? En ella se señalan cuáles son los deberes y derechos de los Estados miembros de la organización. Ella además establece cuáles son las funciones específicas de los denominados órganos principales de Naciones Unidas. También se especifican en ella qué fines persigue esta organización. Entre los fines de Naciones Unidas, el primero es el de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esto lo hacen contribuyendo a la solución pacífica de los conflictos que pudieran surgir entre las naciones. Por otro lado, ella persigue desarrollar relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto a los principios de igualdad de derechos y a la no libre determinación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de los niños. También persigue, como tercer gran fin u objetivo, el alcanzar una cooperación internacional basada en estas relaciones de amistad que hablábamos anteriormente, que propicien la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios. Y también, y es lo esencial que debemos tener presente nosotros, es un fin de Naciones Unidas el fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales que se basan en la dignidad y el valor de la persona humana. Y además, persigue la ONU promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Todo esto constituye los fines de Naciones Unidas, que además tiene por misión controlar, armonizar a los estados para lograr estos fines antes descritos. Entre los órganos principales de Naciones Unidas están, en primer lugar, la Asamblea General, un Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, junto a su Secretaría. Aquí debemos hacer un alto y llamar la atención sobre que cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia, no debemos confundirla con la Corte Penal. Esta Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de Naciones Unidas. Mientras que la Corte Penal, encargada de enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos cometidos durante las guerras, esta Corte Penal no es de Naciones Unidas. Coordina con ella, tiene relaciones de trabajo, pero no es un órgano de Naciones Unidas. También debemos aclarar que este Consejo de la Administración Fiduciaria hoy día está prácticamente sin contenido de trabajo, como decimos por acá, puesto que la mayoría de los países han logrado su independencia, no dependen de otros, y por lo tanto son pocos los casos que pudieran presentarse ante este organismo que ha estado encargado desde la Fundación de la ONU por velar por la descolonización, la liberación de los países dependientes y demás. De estos órganos principales, es el Consejo Económico y Social el que más directamente se vincula con la cuestión de los derechos humanos, es el que vincula directamente con las organizaciones de la sociedad civil, que hasta hace poco llamábamos organizaciones no gubernamentales. Está más en moda el uso del término organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, a veces hay confusión porque esto es la ONU, pero hay otro concepto, el Sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo que Sistema de Naciones Unidas? Sí, se trata de una serie de organizaciones que son autónomas, pero están vinculadas a la Organización de Naciones Unidas. Ellas en su conjunto, la Organización de Naciones Unidas propiamente dichas, y estas organizaciones autónomas que se vinculan a ellas conforman el Sistema de Naciones Unidas. Entre ellas está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, que es un dato curioso que existía antes de existir la ONU. Hoy día no es parte de la ONU, sino que integra el Sistema de Naciones Unidas. Se unen también, se incluyen en este Sistema de Naciones Unidas, algunas oficinas, programas y fondos, como son, por ejemplo, la UNICEF, la que atiende la cuestión de la infancia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas, PENUT, están la ACNUR, la que tiene que ver el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está la UNESCO, que trata cuestiones de ciencia, cultura y educación, la UNIFEM, de reciente creación, que atiende la cuestión de las mujeres, es decir, todas estas oficinas, programas y fondos de Naciones Unidas, más estas organizaciones autónomas que mencionábamos anteriormente, junto con la propia Organización de Naciones Unidas, con estos órganos principales que describíamos, conforman el Sistema de Naciones Unidas. Ahora bien, visto esto, vamos a hablar un poquito sobre la Normativa Internacional de Derechos Humanos. Algunos le llaman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta Normativa Internacional de Derechos Humanos es la que protege a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menos caben sus libertades fundamentales y la dignidad humana en general. Esta Normativa de los Derechos Humanos, Normativa Internacional de los Derechos Humanos, obliga a los Estados a actuar de una forma y les prohíbe algunas otras acciones. Esta Normativa debe tenerse presente que no crea los Derechos Humanos, solo les da un carácter de norma. ¿Por qué? Porque los Derechos Humanos, recuerden que son inherentes al ser humano, que los posee por el solo hecho de serlo. No son los Estados, nadie le atribuye, le da esos derechos al individuo. Él los posee. Los Derechos Humanos se conforman de dos grandes tipos de documentos, los tratados y las normas generales. Ahora, antes de explicarlos, cuáles son sus diferencias entre tratados y normas generales, debemos llamar la atención de que en el centro de la Normativa Internacional de Derechos Humanos se encuentra la Carta Internacional de Derechos Humanos. Ojo, no confundir esta Carta Internacional de Derechos Humanos con la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Generalmente, cuando en estos términos aquí entre defensores hablamos de la Carta, casi siempre nos referimos a la Carta de Naciones Unidas, a su Carta Fundacional. Pero cuando hablamos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, estamos haciendo alusión a cinco documentos. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tercer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y, en cuarto y quinto lugar, los protocolos facultativos que se asocian al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. ¿Qué pasa? Que estos dos protocolos son referidos, uno de ellos, a cómo comunicar violaciones en caso de que los países estén adscritos, que se hayan concluido el proceso de adhesión a los pactos internacionales antes mencionados, y el segundo protocolo que está referido a la abolición de la pena de muerte en los países que se hacen parte de este tratado. Insisto, no confundan cartas de la ONU, la Carta Fundacional, y esto que hablamos, estos cinco documentos en su conjunto, se denominan Carta Internacional de Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué es un tratado? De todas las normas de la normativa internacional, los tratados son aquellos que tienen carácter vinculante, es decir, que deben ser cumplidos con fuerza de ley, que son de obligatorio cumplimiento para aquellos estados que son, que se adhieren, que se hacen parte de estos tratados. En contraposición a ellos están las normas generales. ¿Qué son las normas generales? Las normas generales son cuestiones establecidas, normas que se han dictado, que tienen consenso internacional, pero que no obligan a los estados. Veamos una diferencia. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque hay un debate grande sobre eso, es una norma general. Ella no obliga a los estados. Sin embargo, aunque no están obligados a cumplirla, es un imperativo moral muy fuerte para los estados. Y recuerden que decíamos que es a partir de esa Declaración Universal que se deriva toda esa gama de documentos que conforman la normativa internacional de derechos humanos. Dentro de los tratados hay siete tratados que son los principales de Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. El Pacto sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los Miembros de su Familia. Estos son los siete tratados de Derechos Humanos Fundamentales de Naciones Unidas. Las normas generales tienen distintos nombres. Ya decíamos que la propia declaración, todas las declaraciones no tienen carácter vinculante, obligatorio. Las recomendaciones, directrices, principios, por ejemplo, circulan por ahí unos principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, principios básicos sobre la atención al recluso y así. Pero son documentos que sugieren que dan una norma con relación a determinados temas de Derechos Humanos pero no obligan, sino que deben ser realizados en la medida de las posibilidades de cada Estado. Lo que sí en todos los casos, tanto tratados como normas generales, son un imperativo moral. Con esto ya terminamos contenido de nuestro segundo encuentro que brinda a ustedes la Academia 1010 del Movimiento Somos Más en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos, profesores Ernesto Digo y Gui Pérez de la Corriente Martiana. Muchas gracias. Nos vemos el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.